Ella ha causado un gran impacto en redes sociales, participando en diferentes realities, como La Voz México, estando en el equipo de Wisin y Yandel, asimismo formando parte de la academia, colocando canciones de su autoría en diferentes plataformas, así como grabando covers con su singular estilo. Ella es Monse Ibarra, al alcance de tus sentidos.